A las 11, sí, efectivamente. Y seguimos aquí en La Vega Ceres y el show, la convención más importante de productos final para el consumidor. Claro, estamos acá y amigos de las 11 queremos presentarles un pequeño adelanto porque en esta gran convención se han ido lanzando todos los productos más importantes que tú después vas a tener en tu casa. Pero es aquí donde se muestran al público. Así es, la línea del 2012 de todas las cosas que vas a ver en tus tiendas favoritas donde te compras tus televisores, tus equipos de sonido, todo, van a estar lanzados aquí. Y por supuesto, América Televisión está presente y a continuación compartimos con ustedes un poquito de lo que ha sido esta gran convención. Así que, vamos. 22 de febrero es la fecha oficial para el lanzamiento en todas las Américas. Así que Norteamérica y Sudamérica para el PSV. Siempre quería tener una rocola en mi casa y nunca he podido hasta ahora. Pero mira, panel digital. ¿Qué hora tiene una asunción supecita de noche? ¿Se levanta todas las mañanas? Oye, no, oye. Arman el robotito, lo conectan a la computadora y crean los programas. Programan para hacer los movimientos, sus propios movimientos y los pueden usar para lo que los chicos quieran. ¡Feliz! ¡Feliz! Por eso es una máquina que te zamaquea. Te zamaquea. Supuesamente me da mucha risa. Supuesamente te tonifican los músculos. Si estás de un guatón, la plana con la barriga. ¡Feliz! ¡Feliz! Bueno, en el CES también vemos cosas que le puedes poner a tu carro, como por ejemplo, DVDs para las patas, para los bebés, tu padre de familia que te vas a la playa, etc. Que te gusta recorrer tu Perú con tu familia y los niños hinchando atrás, aburridos, diciendo carro blanco, carro blanco, carro, ya está, ya fue ya. Lo que pasa es ir atrás cuando tienes pantalla acá de DVD, Fresh, tu chibolos, pantalla acá para que este vaya viendo otra cosa que el de acá no quiere creer. Bueno, ahora si ya tienes el espacio y un lugar acondicionado para meterle power con todo el sonido, esta es otra opción. Acá tenemos a un señor que ha venido a Canevaro, porque también pensó que era una convención de silla y ruedas, pero no, se ha equivocado de estar armando ahí su patineta para irse al strip. Muy bien. Buenazo para toda la gente que le gusta irse de campamento, es una radio, toda con paleres solares, así que green, también la puedes cargar, tiene para ponerle baterías y todo. Atrás, tiene todos los puertos para que tú también puedas cargar tu celular o cargar la batería de adentro con la computadora. Bueno, espero que hayan disfrutado de este pequeñísimo adelanto con más preparado para ustedes, amigos, de a las 11, que estamos aquí en el CES 2012 Las Vegas, Nevada. Claro, una convención de tecnología Buenaza, es una nota solo para ustedes, amigos. Exclusiva. Claro, exclusiva. Y para más información y para las notas extensas y grandes, los esperamos los domingos a las 11 en TEC. Es de las 11, pero de la mañana. De la mañana, no se confundan, después se van a perder. Así que nada, domingo 11 de la mañana en TEC. Muy bien, pues vamos a...